Siempre pinchando, el Miguel y el Leandro, vamos a ver, voy a dos Vamos, vamos ahí, eso va bien Sigue, dale duro Pim pam, pim pam Dale duro ahí, dale, 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 dale Dale, 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 vamos pollito, dale, 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 dale Vamos pollito Un repechejo Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Toma la casita